¿Eres nueva? Sí. ¿Te enseño algo? ¡Ya! ¡Hala! ¿Es tu hermana? Sí, es autista. Hola. ¿Con quién estás hablando? Hablo con alguien que no está aquí. Pensamos lo mismo. Lo pensamos juntas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué se tiene que hacer cuando alguien es malo? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué es eso? Para, mamá. Dime, por favor, ¿qué pasó? ¿Era un juego nuevo? ¿Era un juego nuevo? ¿Qué? ¿Qué?